No, pero al techo hay que pegar Ah, el techo era Hay que quedar abajo para que soy Dame esa borra Dame esa borra Dale mono, la tuya es la que más fuerte te hay que sonar A mí es un patito ¿Quieres que agarraste el tren? ¡Huele! 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 ¡No! ¡Hay 60 yardas acá! ¿Tenía otra mano? ¿No tenía otra, no? ¿A qué vale 80 yardas? No, no, no tiré No, no, tiré una baja para tirar ¡Tirale por arriba, Maxi! ¿Arriba? Sí, dale Tirale por la 110 Sí, pero no, no, no hay 100 A ver si le puede pegar al bus, al barco Por lo menos, eh Esa va Esa va Esa va ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Uh! 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 La pelota cayendo ¡Sí, sí cayendo! ¡Jajaja! ¡Qué algo, la embocó en algún agujerito! A la puertita de arriba, eh ¡Suscríbete al canal!